¿Qué es el curso de Lógica Matemática 2? La lógica 1 consiste en la lógica de proposiciones, que se amplía, que es una versión restringida de la lógica de predicados. En el curso de Lógica Matemática 2 hablaremos un poco sobre, en general, la lógica de predicados, pero el protagonista será la lógica de predicados de primer orden, o lógica de predicados elemental clásica, ¿Qué significa toda esta terminología? Bueno, lógica de predicados significa que en este sistema de lógica podremos nosotros poder decir cosas acerca de objetos. Es decir, en este sistema de lógica se admitirán la presencia de sujetos y la presencia de cosas que se pueden decir acerca de esos sujetos. ¿Qué son los predicados, precisamente? Bien, la lógica que vamos a estudiar, pues, de predicados es clásica, es la clásica, porque, bueno, pues, porque es la que todo mundo utiliza, es el referente, es la lengua franca entre matemáticos y no matemáticos. Esencialmente, lo que hace clásico a la lógica clásica, pues, es la interpretación, es cómo se entiende el significado de los conectivos lógicos, cómo se entiende la demás estructura, por ejemplo, los cuantificadores, en el caso de la lógica de predicados que vamos a estudiar, o sea, que vamos a estudiar la que todo mundo utiliza, pero esta es elemental, en el caso de la que vamos a estudiar nosotros, es elemental, no en el sentido de que sea básica, de que sea muy sencillita, que sea como la lógica de la primaria, sino en el sentido de que los protagonistas en este sistema de lógica son, más bien, los elementos de algún dominio o de algún universo, es decir, la lógica elemental o la lógica de primer orden, versa sobre cosas que se pueden decir acerca de los individuos, cómo se relacionan los individuos, cómo operar individuos, en fin, el foco está puesto sobre los individuos de algún universo o algún dominio en especial, que se fija previamente. Por ejemplo, no sé, si nosotros fijamos, por ejemplo, el dominio de todos los seres humanos, pues los individuos son las personas, evidentemente, una persona es un individuo, los individuos a veces tienen nombres, a veces podemos distinguirlos por su nombre que está en el registro civil, en su acta de nacimiento, algunas personas se les conoce en función de algunas otras cualidades, de algunas cualidades o de algún apelativo que tiene que ver con algo enrelacionado con este. Por ejemplo, no sé, el hermano del presidente, por ejemplo, es una forma de referirnos a una cierta persona, sin llamarla por su nombre. En fin, la lógica de predicados permite hacer este tipo de cosas. Y eso es entonces la razón por la que le llamamos elemental, porque tiene que ver con los elementos de un universo, no tiene que ver con conjuntos formados por estos individuos, por familias, por grupos, por funciones que tengan que ver con ellos. Si nosotros elegimos a los humanos como el universo, como el dominio de una lógica o de un sistema de lógica de proposiciones, entonces nosotros tendríamos el derecho de ponerle nombre a las personas, pero no tendríamos derecho de hacer este tipo de manipulaciones, por ejemplo, con los conjuntos de personas. O sea, a lo mejor nosotros podríamos decir alguna afirmación respecto a todos los humanos, pero no podríamos extrapolar ese tipo de afirmaciones a todas las familias o a todos los humanos que viven en un país. En fin, tendríamos alguna cierta limitación, porque no podríamos entonces, quizás con tanta libertad, referirnos a conglomerados formados por estos individuos, o a operaciones que pudiéramos tener definidas entre estos individuos, quizás tendríamos que recurrir a trucos para resolverlas, pero en fin, el asunto es elemental por los elementos. Y primer orden, precisamente, porque los elementos de ese dominio son lo que formarían un primer orden de estructura. En un segundo orden, por ejemplo, podríamos entonces ya hablar de conjuntos de individuos. En un tercer orden, podríamos hablar de conjuntos de familias de individuos. Probablemente lo mismo con funciones. A lo mejor nosotros podemos operar individuos, aplicarles funciones a individuos en un primer orden, pero a lo mejor si nosotros lo que queremos es manipular funciones, tendríamos que trasladarnos a un segundo orden, o operar entre espacios de funciones, pues tendríamos que trasladarnos entonces a un tercer orden de lógica. Entonces, no es que estos órdenes no sean usuales, no es que nos sirvan para nada, por supuesto que son usuales, los venimos utilizando desde los cursos de cálculo 1, por ejemplo, pero el asunto es que si nosotros vamos a ponernos a estudiar seriamente un sistema de lógica, tenemos que restringirnos, y como este es apenas un segundo curso de lógica, pues tendríamos que ponerlo sobre el plano del sistema de lógica más sencillo, más básico, más elemental. ¿Sale? Que sí sería entonces este de lógica de predicados. El sencillo es elemental, pero no es tan sencillo ni tan básico como el de proposiciones que vimos en Lógica 1. Bueno, este sistema de lógica tiene más peculiaridades, tiene, por ejemplo, como base, pues lenguajes más ricos, lenguajes que tienen mayor número de símbolos, que se organizan de maneras parecidas, pero no exactamente iguales, a las de la lógica de proposiciones. Y en este caso, pues, los, la formación de fórmulas, la formación, la interpretación de fórmulas y demás, pues también, por supuesto, tiene semejanzas con el curso de Lógica Proposicional, pero, por supuesto, que va a tener también sus cualidades específicas, ¿no? Bien, entonces, bueno, el curso quedará organizado como es de esperarse, ¿no? Bueno, tendremos, entonces, que hablar acerca de los lenguajes de predicados de primer orden. Veremos, por supuesto, las reglas de formación. Lo haremos todo esto de manera recursiva. Y, en segundo lugar, pues también nos referiremos a la semántica, a cómo se van a interpretar todos estos lenguajes. Haremos, por supuesto, también una definición muy formal de la semántica, de la lógica de predicados, pues, de la manera formal que conocemos, de manera recursiva. Estudiaremos, entonces, también la verdad, pues, distinguiremos quiénes son las fórmulas que son verdaderas, aunque para esto, pues, vamos a tener diferentes niveles, a diferencia de, bueno, un poco también en el estilo de la lógica de proposiciones, a su interpretación, sino simplemente por la forma, por el hecho de que está formada por, no sé, un conectivo aquí, un cuantificador allá. Las fórmulas que con cierta formación sean siempre verdaderas. En la lógica de proposiciones, bueno, las tautologías tenían esta cualidad. Y teníamos manera de verificar que una fórmula fuera tautología, y básicamente lo podemos hacer con algún algoritmo. Aquí, en lógica de predicados, eso no va a ser posible. Les adelanto que no existe un algoritmo que, dada una fórmula del lenguaje de predicados, de primer orden pueda este algoritmo decidir si la tal fórmula es verdadera universalmente o no lo es. Entonces, hay buenos intentos, hay semi-algoritmos que pueden hacerlo, y probablemente, si tenemos tiempo, lo haremos en este curso. Pero lo que sí es que nos vamos a centrar, bueno, en un sistema deductivo para la lógica de predicados, que extiende a uno de lógica de proposiciones, que ahora sí lo vamos a ver. Y, finalmente, veremos que hay una correspondencia, es decir, que cualquier cosa que hagamos de manera sintáctica, que hagamos simplemente por manipulación de símbolos, y que nos lleve a cosas verdaderas, pues en realidad, en efecto, lo serán en el sentido de la interpretación. Es decir, que cuando interpretemos esas fórmulas, pues van a ser efectivamente verdaderas. Pero lo más importante es que al revés también, cualquier fórmula que sepamos que es universalmente verdadera, nosotros podremos hacer una deducción de ella, es decir, una manipulación simbólica que nos lleve a esa, o sea, existirá una manipulación simbólica que nos lleve a tal veracidad, a la veracidad de esta fórmula. Bueno, como ya les adelanté, esto no es precisamente usando un algoritmo, esto va a requerir una cosa, un oráculo, una cuestión que es más fuerte, pues que es teóricamente aceptable, que los matemáticos en general aceptamos, pues sin ponerle objeciones, pero que tiene un carácter superior, que es precisamente, en este caso, el teorema de compacidad, que es una versión débil del axioma de elección. Vamos a hacer entonces una demostración del teorema de compacidad para la lógica de predicados. No va a ser muy del estilo de la demostración que hicimos en lógica proposicional, aquí vamos a requerir un poco más poder de la teoría de conjuntos, pero haremos una de lo más sencilla y explícita posible. ¿Sale? Y bueno, finalmente veremos algunas aplicaciones del teorema de compacidad y los teoremas de completitud correctud, como el sorprendente teorema de Lohenheim-Skollern, que nos habla acerca de la existencia de estructuras que satisfacen conjuntos denunciados cuando se tienen ciertas condiciones, pueden estas estructuras tener cardinalidades tan grandes como uno quiera o tan pequeñas hasta cierto límite. y pues quizás si tenemos algo de tiempo, hacer un poco de teoría de modelos. Son muchas promesas y pues quizás poco tiempo el que tengamos y probablemente tendremos que enfrentar las vicisitudes de la educación en línea, como ya lo hemos venido haciendo, pero pues la promesa es que tendremos un curso muy agradable y muy aleccionador, que vamos a aprender muchas cosas. Bueno, pues bienvenidos a los que se queden y pues ojalá que todos tengan muy feliz inicio de semestre 2021-2 y muy exitoso. Hasta luego.